El problema de aquí del centro viene trayendo ese problema desde hace varios años. La filtración de los niños, yo lo invito a que ustedes pasen por las aulas para que ustedes vean las problemáticas que tienen. Necesitamos un portero porque el portero que tenemos aquí no da abasto con las necesidades que él tiene que hacer. Además de eso necesitamos dos conserjes porque lamentablemente ya desde que inició el año escolar somos nosotras las que estamos limpiando aquí. Tenemos todas esas problemáticas, el distrito no nos hace caso, solamente nos dicen si vamos a resolver, vamos a hacer esto, pero nunca viene ese problema resuelto y ya estamos cansados de estar esperando y esperando y que ellos no nos den la respuesta que necesitamos. Yo pertenezco a la MAI de la escuela, también pertenezco a la Asociación de Junta de Vecinos de Alta Gracia de aquí, de Pueblo Nuevo, y estoy representando a la MAI de aquí porque tengo también dos niños aquí, tengo uno en primero y también tengo otro en tercero, que decidimos parar la clase porque aquí no es, en sí, tengamos la necesidad de que nombren la conserje, porque es que si no al conserje esto no está limpio, entonces con todo esto vibroqueando y más lloviendo que esto está lleno de agua, ¿qué vamos a hacer que se nos enfermen los niños? Yo lo mío ayer lo dejé en mi casa, había clase ayer, pero yo lo dejé en mi casa porque estaba lloviendo, esto está inundado de agua, entonces yo no voy a enfermar a mis hijos, a traerlos para acá, acá se me enfermen simplemente porque vengan a estudiar, y si esto está lleno de sucio, lleno de agua, ¿cómo van a poder ellos ejercer una clase? La situación del centro educativo que tenemos una conserje que tiene un par de meses, que está enferma, entonces las profesoras después que terminan la labor docente a las 3 de la tarde empiezan a limpiar el centro educativo. Solicitamos al distrito, el distrito se quedó lento en ese proceso, el 05 de San Francisco, después hablamos con Mariel Santos, Mariel dijo que el ministro venía a San Francisco el 24 de enero, ahí abordamos al ministro, le explicamos la situación del centro educativo de acá, donde él le dijo a Mariel que nombrara dos conserjes para el centro, porque la situación era preocupante. Se trabajó el AP en el distrito 5, yo misma llevé el documento de la muchacha recomendada, después fue enviado a la regional, la regional lo envió al Ministerio de Educación, donde fue engavetado el expediente de la muchacha. Entonces yo le dije a Mariel, ¿cuántos ministros es que hay? Porque si el ministro dio la orden de nombrar dos conserjes, lo que procedía era que se nombrara la persona, porque como ADP no le vamos a permitir que las profesoras sigan limpiando el centro educativo. ADP unida y combatida, ADP unida y combatida, ADP.